Ahora con la última decisión que se ha tomado, donde hemos aumentado nuestro número de plazas como consecuencia de la cesión de las que han sobrado en Melilla, hay un desfase de más de 100 alumnos que quieren poder tener atención a través del servicio de comedor y que no lo están teniendo.